Si ponen el punto clave es que ninguna persona está sexual, ninguna persona debe ser condenada por estar borracho. Pero si un policía o soldado por estar borracho mientras trabaja, bueno, ese es el punto. Si no dice, si está borracho mientras no trabaja, es un inconveniente que se puede soportar. Porque hay mayor libertad humana, ese respeto a los planes de vida de cada individuo, digamos, ¿no? Bueno, y termino entonces por qué, porque la idea era ¿por qué en el siglo XXI? Como digo, es un clásico, siempre está bien leer, los clásicos siempre nos enseñan cosas nuevas. Como dice gigantemente Kenneth Building, en ese artículo que se hizo directamente, se llama After Samuelson, Kunis, Adam Smith, lo que está discutiendo es por qué leer textos, digamos, clásicos. Hay libros, depende, por supuesto, de lo que uno esté buscando, pero hay libros que son seminales, hay libros que son, que permiten, siempre que uno lee, obviamente, hay un diálogo, aunque en muchos casos no voy a entrar en la hermenéutica. Pero sí, siempre que uno lee un diálogo, mínimamente, aunque es un diálogo de sordos, y sin entrar totalmente en la hermenéutica, que lo digo, siempre hay un diálogo. Entonces, dice brillantemente Building, hay textos que 200 años después que son escritos, todavía tienen poder seminal, todavía pueden, y usa esa metáfora que a mí me llama la atención, porque la escriben en el siglo XXI, o sea, es como si un enfermatozoide hubiese sido congelado y fecunde un óvulo 200 años después. O sea, esa metáfora. Dice, son libros, por eso se llaman seminales, porque después de 200 años todavía pueden hacer a uno pensar, todavía pueden hacer a uno reflexionar, y creo que en Liberty es eso, en Liberty tiene esas características. Creo que el reclamo de mil en contra de la opinión mayoritaria sigue siendo vigente. Creo, fundamentalmente, por eso que, por ejemplo, a mí le hubiera encantado y le hubiese fascinado el avance en Internet. Esa idea de ir diluyendo el poder de los medios masivos, por ejemplo, la opinión pública contra lo que él escribe expresamente. Esa idea de que la opinión se forme por, digamos, que haya opinión pública, masiva, y que sean pocas las voces que se escuchan claramente contra él. A mí le hubiese fascinado a mí que se hubiese, digamos, ido, una posibilidad de todas esas suertes de blogs y de periodismo, digamos, ciudadano, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo, insisto, que el peor error fue esa idea de omisión, a mi juicio, del problema del Estado y de la tianía estatal respecto a la opresión estatal. Esa idea de que la extensión de la representatividad iba, por lo menos, a reducir en gran medida ese problema. Pero creo que él lo soplaba, insisto, creo que es por eso, por la suerte de ingenuidad, digamos, de excesivamente naís, me parece, en ese punto. Bueno, lo último que vendría por decir es que, le repito a esta edición especialmente interesante, por el estudio de Rodríguez Brown, que es muy erudito, que plantean algo de la contradicción, y sobre todo, insisto, por las reacciones de los contemporáneos, donde ustedes van a ver que, que es muy interesante, inclusive, una cita de una amiga de Emil, donde dice, Emil siempre estaba muy triste, inclusive me confesó alguna vez que nunca fue niño, que nunca se sintió niño, lo cual es especialmente terrible para cualquier ser humano, creo. Bueno, no digo nada, porque si no se me envía el café. Ustedes pueden preguntar, como siempre, como ustedes ven, la longitud del tema es el calor que tenga el líquido. Gracias. Gracias.